Bueno, pues otra vez grabando un domingo a las 6 Pero esta vez no ha sido por nada, ha sido porque creía que era sábado yo y mi cabeza Hola Hoy os traigo, como veis abajo en el título, el preguntas y respuestas Como siempre, pues habéis preguntado cada cosa que... Vuestras cabezas están peor que la mía Y he estado seleccionando algunas, alguna también se ha repetido Ha habido alguna también que ya me la habéis puesto en otros vídeos Que no sé si hice uno o dos El caso, uno sé que sí porque hace ya un año que no hago yo un vídeo de estos Pero que no sé si tengo uno o dos O sea que los voy a buscar y si eso pues os lo dejo por ahí arriba ¡Empezamos! Yo me las he apuntado aquí porque como grabo con el móvil y todas esas cosas Ya lo sabéis, pues tal Otra cosa, que no me he peinado porque no sé por qué estoy hablando tan del prisa No sé qué me ha pasado últimamente cuando grabo que voy como a toda leche Es que no lo entiendo Pero el caso es que hoy no me he echado en el pelo Pero no por nada Porque sabéis que os dije que me iba a hacer cosas en el pelo en todos los vídeos Pero es que hoy me lo he visto así muy bien Porque sabéis que yo soy así muy natural Y me lo he visto así muy bien y he dicho pues así Vale, empiezo Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu vida, ¿qué sería? Pues creo que cambiaría los tres años que me pasé estudiando comercio Porque no sé, porque no me ha valido tampoco de mucho Y eso Que no sé si a lo mejor alguna vez me valdrá Pero de momento Las cosas que he tenido relacionadas con eso no me han hecho ninguna gracia Y que no, que no Y ya sabéis que he encontrado lo que me gusta Que he estudiado lo que me gusta Y ya está Que eso pues lo cambiaría Porque para mí pues casi casi yo perderé el tiempo ¿Tienes un número favorito? Sí Tengo dos El ocho Porque me acuerdo que tenía un piercing super guay Cuando tenía el piercing de la lengua Que ya llovió de aquello Y me gustaba muchísimo Y desde entonces pues como que tuve una racha O sea, es que yo soy muy rara, ¿vale? Cuando me compré el piercing ese Pues tenía así como una racha como de buena suerte Y tenía un ocho, ¿vale? Era un ocho La bola Y decidí que ese pues era mi número de la suerte Porque claro, estaba clarísimo Y luego aparte El otro número es el 33 Leí una vez Una cosa super rara De que cada persona Tiene un número según la fecha en la que ha nacido Y como que se suma la fecha Es que no me acuerdo ahora mismo de explicarlo bien Sumas la fecha y te da un número Y luego están los números normales Y los números especiales que no se pueden sumar Que yo los sumo y me daba 33 Cuando te da un número de dos cifras Al darte un número de dos cifras Esas dos cifras tú las tienes que volver a sumar Pero pues los números especiales son El 11, el 22 y el 33 Que no se pueden sumar Y entonces pues eso Que son como personas más especiales O sea Siempre me dicen que soy especialita Pero El caso Que el 33 y el 8 Que ya me he enrollado Como siempre ¿Cómo te ves en 5 años? Pues Vosotros os acordáis De que yo os conté Una vez Que estaba en una racha Que no sabía que quería Que tal Que no sé qué Pues sigo así ¿Vale? Me he estancado Y sigo así Así que pues no sé Como me veo en 5 años Yo Espero que igual de guapa Igual de maja Igual de todo Y lo demás pues espero que Todas las cosas bien ¿No? Bueno al margen de eso Pues tengo como Algunas cosas que Que quiero hacer Este año Que no las voy a decir Porque Yo me he dado cuenta Que cuando cuento las cosas Se me van a la mierda Entonces no voy a contar nada Y ya cuando Haya conseguido lo que quiero Pues ya os lo cuento ¿Vale? El caso es que Pues tengo unas cosas Y espero que A lo mejor Si no en este año Porque son muchas Yo pongo el listón Ahí bien alto Si no lo hago todo este año Por lo menos en 5 años Que todo eso Lo tenga hecho Así que Suscríbete Y activa la campanita Que en 5 años Te lo cuento ¿Has tenido dudas De tu orientación sexual? Ya me preguntasteis Esto una vez O algo muy parecido No Creo que me preguntasteis Que si me había besado Con una chica O algo así El caso es que no No me he besado Con una chica Tampoco he tenido dudas De mi orientación sexual Así que Pues eso Lee el último mensaje Que enviaste A ver En el último mensaje Decía Pues sí Si está fatal Imagínate El trato Estábamos hablando De moto ¿Vale? Es una conversación Muy normal Así que si queríais Alseo Pues no Última canción ¿Qué has escuchado? Pues la verdad Es que estaba escuchando Justo antes De ponerme a grabar Y la tengo aquí En pausa En el Spotify Y es Buenos Aires De Naty Peluso Esa que dice Lo de Me empieza a molestar Que haga frío En la ciudad No paro de apagar Ese despertador Canta muy mal ¿De qué signo eres? Pues soy Acuario La verdad es que tampoco Me hace especial ilusión En su día Sí que me hacía Cuando Eso Pero Ni fun ni fa Pero Acuario ¿Ha sido cruel Con alguien Alguna vez Y por qué? Pues creo que no O no me acuerdo Porque también sabéis Que soy así Como un poquillo dori Pero creo que no O sea Tampoco veo la necesidad De ser cruel No sé No Que si he sido cruel Con alguien Y me está viendo Y me está diciendo Menuda cabrona Pues que lo diga ¿Tiene secretos? Pues sí Todo el mundo Tiene secretos La verdad es que no tengo muchos Porque yo todo lo suelto La verdad Pero Pero vamos Que alguno tengo Pues como todo el mundo Vamos ¿Ha besado a alguien Sin saber cómo se llama? Pues no hombre Sin saber cómo se llama Siquiera Pues no ¿Estrañas a alguien? Sí Pizza favorita Esta pregunta Me hizo mucha gracia La verdad es que La persona que me lo hizo Es un cachondo mental Y me puso Pizza favorita De tu tortuga ninja Y tuya Pues claro Pues eso Que Para que no lo sepa Pues tengo una tortuga Que yo creo que lo sabéis Porque lo pongo La subo muchas veces En las historias Tengo una tortuga Decidí llamarle Donatello Y Como la Como la tortuga ninja Y pues por eso Me pregunta Pero vamos Mi pizza favorita Es la carbonara ¿Cuántos potingues compras? Pues los justos La verdad Bueno Bueno Que no compro muchos Los justos tampoco Pero no compro muchos En plan Pues para cuidarme la cara Y todo eso Pues lo que me hace falta Tampoco tengo En exceso Luego del maquillaje Sí A lo mejor De vez en cuando Peco con algo Pero Tampoco demasiado Lo podéis ver En los hauls Y eso Que tampoco Me vengo arriba Que hay mucha gente Que tiene un montón De maquillaje Y digo ¿Cuándo lo usan? Vamos a ver Yo tengo mis paletas Y digo Vale Es que me encantan todas Y estoy contenta De tenerlas Pero En realidad Tampoco las uso Todos los días Yo esto ¿Cuándo voy a gastar Yo esto? Y eso Pero vamos Que las tengo De De tiempo Y eso Que no compro tanto Potingue Como parece ¿Vale? ¿Tú también crees Que este es tu año? Este año Lo estamos O sea No sé Todos los años Estamos diciendo Este es mi año Este es mi año Yo la verdad Es que Me lo he pensado Digo Es que este ya Tiene que ser Porque llevo Porque llevo Porque llevo tres años Diciendo Este es mi año Y ninguno es O sea Tiene que ser este Pero claro Por otro lado Digo Para que os voy a decir Si a lo mejor Por luego No Total que no sé Espero que sí Pero vamos Que con la que está cayendo No tiene pinta No tiene pinta De ser tampoco El año De nadie ¿Vale? Que no Porque el 2020 Fue una caca Y este pues Tiene pinta De seguir igual Aunque solo Llevemos un mes Pero bueno No sé Creo que Creo que estoy Un poco conciencia En algunas cosas Que llevo tiempo Queriendo hacer Y creo que las voy a hacer Y vamos Creo Que tengo ganas Y Y mira Yo ya Con hacer algo De lo que Tengo pensado Pues yo ya Es mi año O sea que Espero que sí ¿Por qué no iluminan Los fondos? A veces Hay saltos de luz En los vídeos Lo sé Lo sé Y lo veo Y claramente Igual que vosotros Pero Pero pues Grabo con un aro de luz O con la luz del día Antes tenía dos focos Pero Me gusta más Cómo se queda Con el aro de luz Pero claro Estaría bien tener Dos focos Y el aro de luz Pero los focos Que yo tenía antes Con este aro de luz Pues como que No me quedan bien Porque no Porque son unos Que hice yo Y para un apaño Pues Antes que no tenía Aro de luz Pues estaban bien Pero ahora mismo No Entonces Pues eso Que ya me compraré Algo Supongo Más adelante De momento Pues Tampoco se ven Tan mal Creo Vamos a hacer Un bote Voy a dejar Mi paypal Abajo Y cada uno Me metéis un euro ¿Vale? Y yo me compro Unos focos Para cuando Un haul De uñas Pues De uñas No Pero voy a hacer Un haul Súper pronto Que también Tiene cosas De uñas Así que Actívate el campanote Y así pues Te avisa Cuando yo suba Ese Magnífico vídeo ¿Por qué ya no subes A insta? Sí que subo Lo que pasa Que A ver Me puse Yo empecé a subir Mucho contenido Porque Porque sí Porque me dio la gana ¿Vale? El caso es que luego Me lo empecé a poner Como Con fechas Como planificado ¿No? Y Y me agobié Me agobié Porque tenía Me puse para subir Tres Tres posts A la semana Y luego los vídeos Luego empecé a hacer Los vídeos de los miércoles Me agobié Y Y la verdad es que Empecé a ver Que no me quedaba tiempo Para hacer cosas Que de verdad Eran importantes Y dije Pues O sea No Y La dejé Y Empecé a subir Dos Creo Y Mira He pensado Que no Que yo en realidad El instagram Y eso De maquillaje Y tal Me lo hice Pues para enseñar Mis trabajos O para hacer cosas Que me apetecían Para entretenerme Y no para que me agobié Así que Pues dejé De 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 Subir Y lo dije Además No sé Creo que lo conté Tanto por historias Como en un post Que iba a empezar a subir Cuando me diera la gana Lo que me diera la gana Sin 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 apuntar ya Nada Porque no me apetece Agobiarme De verdad Así que sí que sigo subiendo De hecho Ayer Os subí Un reel De uñas Y Y eso Y seguiré subiendo Pero Sin ponérmelo Como obligación Y ya la última Pues Me preguntáis Por algún Sueño Raro Un sueño Raro La verdad es que Tengo bastante Yo no sé Qué le pasa a mi cabeza No lo entiendo Pero sí Que sueño Cosas muy raras Pero sí que me acuerdo De uno Que yo creo que Se me quedó un poco En la cabeza Es que era Como una mezcla De De Lo de La serie Estad de The Walking Dead Y una mezcla De Marvel Había dos niños En mi casa Debajo de una cama Había como Zombies fuera Y los de Marvel Querían venir a llevarse Al niño Pero en plan Que eran malos ¿Vale? Pero en mi casa Había un montón De De Dos Rakis Estos de De Juego de Tronos Y claro Pues Teníamos que hacer Que el niño Perdiese El olor De Dos Rakis Para que así Los de Marvel No lo cogieran Y tal Total que cogimos Una ropa Que tenía el otro niño Que era un niño normal Y se la pusimos Al niño Dos Rakis Y entonces Lo metimos En una furgoneta Que no sé a dónde iba Pero que No sé por qué La conducían De Flanders Que yo no veo Los Simpsons Pero que no sé Qué me pasó Y De repente Cayeron Sobre la furgoneta Los de Marvel Y que se llevaron Al niño Vamos Y yo Cuando me desperté Dije ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he soñado Yo esto? No sé Por qué soñé Eso De hecho Lo puse Luego En una red social Cuando me levanté Dije Voy a compartir Yo esto Aquí Para luego Acordarme Porque me hizo gracia Y lo puse En una red social Que usaba Mucho antes Que es así Como tipo Twitter No me suelo Acordar De lo que sueño O si me acuerdo Pues eso Me acuerdo Pues de un día Para otro Pero no se me queda Ahí grabado Pues esto Se me quedó Vaya Es que fue aquello Y ahora estaréis pensando Qué loca Qué hacemos aquí Pero bueno Yo como ya he acabado Pues ya está Esa Esa era la última pregunta Así que nada Que espero que os haya gustado Si Si queréis compartir algo abajo O tenéis algún sueño así Raro también Por favor Decidme que lo tenéis Contármelo abajo Que no sea yo La única loca Y ya está Que nos vemos en el próximo vídeo Chao